Un poquito más 7, 6, 5, 4 Venga ¿He perdido? ¿He perdido? ¿Cómo? Espera Espera Por favor, no me lo creo Por favor, Dios Santísimo Y la Virgen María y todos los apóstoles Se me ha parecido la Virgen aquí Hasta sí, se me ha parecido Dios, gracias Gracias, muchas gracias Dios